Con más de 50.000 entregas diarias, en Dominos solo salimos para cumplir con nuestra tarea. Por eso, este anuncio se lo dedicamos al resto de los repartidores, para quienes sacar sus motos todavía sigue siendo una aventura. Dominos Pita, los expertos en entrega a domicilio. Oye, tu teléfono. Sí, ese taxi. A partir del primero de mayo, no importa cuántas llamadas recibas en tu telcel, porque con el sistema, el que llama paga, ya no tendrá ningún costo para ti. Por eso, prende tu telcel, que nada te cuesta. El doctor Alvarado, mañana a las 7.000, que tenemos una fiesta para los dos. Si existe un tinte que me cubra las canas aquí, y me condicione bien acá, entonces yo me cambio el nombre a Cirila. Ahora Miss Clerol reúne moléculas que dan máximo cubrimiento de canas y acondicionamiento donde más lo necesitas, dándole color uniforme. Me encanta tu cabello, Cirila. Dile no a las canas con Miss Clerol. El mole auténtico, no se elabora a la ligera. Es selección cuidadosa de ingredientes naturales. Es consistencia. Rendimiento para más platos de sabroso mole. Lo auténtico, se ve en cada vaso Doña María. Nuestro mole, es Doña María. El amor a primera vista si existe. Basta pararse frente a un escaparade. Soy totalmente palacio. La música disco tiene una nueva diosa. Share. Believe, el disco más vendido en todo el mundo. Ahora para ti. ¡Cómpralo ya! ¡Suscríbete al canal!